A la Santísima Virgeniaría, la que se ha dejado preparando, la que se ha dejado preparando y no se ha dejado en la vida, no solo un Padre que nos ama, sino el amor de la Madre, de la Santísima, así que aún esta tarde, ¿verdad? Hay esa mano, ¿verdad? Y a lo largo de estos días de trigo ha venido creciendo, en el cual me ha venido enfocando a la Santísima Virgeniaría, pues vamos a alzar a la Santísima Virgeniaría, para que Peña, que también es modelo de ejemplo para nosotros y hermanos, y en esta ocasión tan bonita de esta, de la Iglesia, que lleva un razonito presente. Bueno, eso que ha valido a cada uno, compañera en todo momento, pero compañera en el cielo, no a cualquier sitio, la que son su hija. Muchas gracias. Gracias. Dios te salve María, sienta a él de gracia, del Señor es tu motivo, y bendita la cruz de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Más de Dios, ruega a vosotros, pecadores, ahora y a vosotros, en nuestra muerte. Amén.